Chicos, hoy me vine a vengar Hace un tiempo atrás, Barbie malvada me quitó mi cuenta verificada Pobre cosita fea Y desde entonces, me obligó a quedarme en la región sur Me alejó del amor de mi vida Pero hoy me voy a vengar Muy bien Y Alexa me va a ayudar a hackear la cuenta de Barbie Andrés, yo no te he dicho eso Alexa, así como me estabas espiando, me tienes que ayudar en esto Asha está bien Muy bien Espera un poquito, necesito el poder de la suscripción de todos los que están viendo el video Listo Perfecto chicos, ahora si voy a hacer que reembolsen esta cuenta Excuse me Hola chicos, como les baila la cola, bienvenidos muchachos Miren en donde estamos, estamos en la cuenta de Barbie El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante Es tipo una vengación que yo voy a hacer porque no me dejan regresar Y esta es la única manera como lo voy a hacer Vengándome Porque ella tiene mi cuenta No me la quiere devolver Pobre Carlitos Y yo también se la voy a quitar Y no sé que pase pero, ahí lo voy a hacer Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Primero voy a chismear su cuenta A ver que tiene A ver si tiene buenas cosas A la mano Miren tiene los criminales Bueno tiene un poquitos criminales Pero tienen los dos que recién salieron Hace el próximo año nomás salieron creo Parecer es pobre Miren esta es bien antigua La del Barney También tiene la cachuda ¿Qué más tendrá? Pero a mí no me interesa esto Vamos a ver el de hombre Miren aquí tiene un Uno de hombre Ay tiene Tiene el ñacura Y soporta Acabamos de ver que tiene el Sakura A ver si tiene armas evolutivas Será millonaria Ella tiene dos cuentas Esta es la de Estados Unidos Pero a mí me dio acceso a esta Bueno entre comillas ¿No? Porque yo le dije que iba a salir de su cuenta Que iba a quitar el acceso Pero era mentira Bien pensado Woody Tiene la UMP Ah también tiene la XM8 La MP40 La SCAR La... Oh si tiene Si tiene No es tan pobrecita Que se diga Ah ok ok Entonces el plan del día de hoy Va a ser Ir a jugar La mayor cantidad De partidas En diferentes modos Y nosotros hacer emote Cuando ganemos Vamos a ver A quien nos toca Miren nos tocó este Y... Uff Y donde se le emotiza 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 Este es el punto Tengo que ponerme En el papel De una Barbie malvada De una Barbie malvada Hasta que alguien Me reembolse Porque la idea era que me reembolse No sé si es que lo dije Pero ya en el título Lo habrán puesto Y por cierto No olviden dejar su like Suscribirse Y comentar Andresito Nalgón A ver aquí está el otro A ver Esta cuenta Tiene hacks Muchachos Esta cuenta Tiene hacks Creo yo Es Hacker Eso no cuenta Cinco china Cinco china Buena Uy le di rojo También ahí Ojito A ver si es que viene No es que ya Está muertísimo Bueno ahí le di blanquito Lo blanquito Le perforé El hueso Le perforé el hueso Se está subiendo Ay 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 Ya lo vi Ok Tranqui Relajá Relajá la cola Ok Bueno 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 Todo pecho Todo pecho Un poquito de desconcentración Pero va Ya está muchachos Hemos ganado el primer enemigo Hemos ganado el primer enemigo Muy bien El que sigue Bueno miren Como son de bajo rango Yo creo que estos Como que no nos debería importar La mierda Dios mío Estos son hackers Ahora me tocaron Puro hacker Dios mío Ayuda Helmy 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 ¿Por qué tan serio? No también 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 Ok juegan bien Tengo que admitir que juegan bien O tengo que discriminar Por su rango No hay que discriminar Nunca discriminen Ven calamardo Te has superado A ti mismo Justo cuando le quiero banear Y esta cuenta ya está más Baneada que tus nalgas Bueno Ok Tengo que quedarme aquí Nomás ¿Y ahora qué hago muchachos? Y solo aquí A ver Ahorita vamos a probar En otros modos de juego Porque Si es solo aquí Estamos jodidos Porque aquí es donde Se encuentra más toxicidad Digamos así Bueno 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 Vamos a hacer emotiza A ver Bien Ok Si me quedo aquí Disparando ahí al frente Está muy bien Miren Porque a veces Miren Esperan A veces Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Vean Y no se me subió Bajo Subo Bajo Subo Bajo Vean Y no se me bajó Dios mío Puta Están todos acá Dios mío Qué asco Están todos acá No, no Esto es imposible Chicos Esto es imposible A ver Mientras Se van Voy a intentar Reiniciar otra vez Para ver si es que Puedo salvar esa partida Aunque sea Mía Mía Esta es mía No la remates No la remates Que lo va a hacer emotiza Gracias por rematerme Bueno Le hago emotiza Le voy a hacer De esas emotizas Pero que duele Emotiza, emotiza, emotiza Por fin Muchachos Por fin Estoy ganándome enemigos Estoy ganándome enemigos Me voy a quedar aquí Asesinato doble Bien, bien, bien Que me vean Que me vean Que me vean Hacer emote Que me vean Hacer emote Sí, sí Porque eso quiero Buena, buena, buena Hacerle emote Hacerle emote Claro que sí Hasta que le banen Hasta que le banen Asesinato Soy una mujer tóxica Soy una mujer tóxica Bien, ganamos Ya está, ya está Muchachos Ahorita que nos envíen Solicitud Y listo Vamos a ver si ese problema Es en todo el juego O simplemente aquí No lo sé Tú dime Ok chicos Miren Me cambié al modo suave Porque al parecer No era solamente El otro modo Es todo Free Fire Todo mi Free Fire Está jodido ¿Qué mamada? Ok, vamos a caer acá No sé si es que caiga con gente Tenemos gentecita ya Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Bien Hijo de perra Me robaste la kill Eso yo no te la perdono Hija de Señor ¿Qué pasó aquí? Nos valió verga No estás viendo Muchachos Ya Ahora sí Ya no puedo fallar No puedo fallar Esta tiene que ser la buena No creo ¿Me quiere decir que esto? No importa Ya no importa No importa No importa No importa No importa Saben que Ya me vale madres Me vale madres Voy a hacer que le baneen así Así Tal y como está ahorita Tal y como está No importa Estoy jugando como una Pendejada Muertos a la mierda Así me bajé a dos Así me bajé a dos Ahora voy a buscar más Cosas Y dejo este juego de mierda Le voy a desinstalar Todo Todo lo que tenga relacionado Con Free Fire Voy a desinstalar Ok muchachos Hemos vuelto otra vez Muchachos Ha pasado un día Desde lo que vieron La anterior vez Porque se me trababa Como vieron Se me trababa No sé qué pendejada Y yo me harté Me fui a comer Un poquito de comidita Me caí un poquito Lozico Ok Me vine a No estoy en clasificatoria Pesámono Buena Porque Esas cosas no son para mí Yo soy más de clásico Aunque igual Me hace sudar la cola Se está viniendo Justo para acá Tiene esa habilidad Buena Hacemos emotiza Hacemos una emotiza Una emotiza Una emotiza Una emotiza Lo mío Se me gastó más ahí Hay uno a la izquierda ¿Verdad? Sí Buena Que se le emotiza De emotiza De emotiza De emotiza De emotiza De emotiza De emotiza Por bot Listo Hay algo Que este joven No haga bien Vamos a subir arriba Ya lo vi Ya lo vi Está justo acá abajo Está justo acá abajo Y la otra se fue Creo que estoy Muy mal posicionado Aquí Bien Que no se active Su habilidad asquerosa No Pues no muchacho Pues no muchacho Que se le emotice Motice Motice Imparable Revolución Emotice 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 Por bot Emotice Por bot No me Muy bien Hasta que me Reembolsen Muchichos Hasta que me Reembolsen 5547 Diamantes Se ve para abajo Qué loco Tiene ganchos O qué No No Ya Vale Madre No Bueno Alcanzamos lo Máximo que se puede Ahora vamos a Lo que no hicimos en el anterior Duelo de escuadras Ahí se consiguen Tóxicos A lo loco Muchichos Es verdad ¿Dónde está el otro bastardo Que está jodiendo ahí? ¿Voy a ir a bajar otro? No, no Un brillo La esperada Que se les emotice Que se les emotice 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 Bien, bien, bien Por fin nos está saliendo Por fin nos está saliendo Para mí que después de esta partida Nos hacen una reembolsada Porque esto Miren Hacer emote Con clan de aquí Ya es Ya es para temblar Muchachos Es para temblar Ahorita se sacaron Su expulsión La pu... ¡Ey, ey, ey! No me tiro Elimínate, elimínate Antes que venga Ven, ven Amigo Luisito Luisito Comunica Luisito El comunicador Luisito El comunicador Helmi, helmi Luisito El comunicador Uy no Pero si son bien Repro mis compañeros Les voy a mostrar A la cola Les voy a mostrar A la cola A ver si es que viene para acá No, Dios mío ¿Qué me dio? Helmi, 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 helmi Adri, 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 Adri Te amo, Adri, te amo Adri, te amo No sé qué me dio, eh No sé qué me dio Adri Hija de perra Ayúdame Uy, no, ya le dieron Bien duro al amigo Ya Primera sangre Uy, pero ¿qué es eso? Bueno, ahí está Aguantando 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 Voy a intentar Cubrirle ese atrapón A la ver No, me dio Muy bien la hizo Ni un brillo Pelao Buena Uy, ya solo falta uno Solo falta uno Ya Es imbécil Es imbécil Es imbécil Bueno, yo soy más imbécil muchacho Porque yo no lo supe No, no, no lo supe Ya tengo que admitirlo La manquesidad Se me domina Me predomina, eh Soca Vayan hijos de perra Primera sangre Asesinato Asesinato Sacabo de ahí Pa que sienta la presión Mi bro Ey, pero vengan hijos de perra Y mis amiguis Hijos de perra Pero hay que ganar Hay que ganar No, hay de No nos hacen emote Hay uno que está haciendo emote Este sí nos hizo emote Sí, tiene que hacernos emote Debería habernos hecho emote Se bajó alguien ¿Qué? ¿Por qué dispara? Se puede haber doy la jeta Con todo papu Con todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Buena! ¡Buena muchachos! ¡Buena! Ok Y ahorita que salga debería estar reembolsado 500 mil 457 diamantes Muchachos Tal vez hemos faliado la misión Pero no la guerra Lamentablemente tendré que irme Abandonar mi cuentita de Estados Unidos Que ya no sirvo para eso Pero que más puedo hacer chicos ya Lo intente Intente vengarme Intente Espérame, 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 espérame Es un mensaje de Barbie, es un mensaje de Barbie Es un mensaje de voz, es un mensaje de voz Ábrete mierda, ábrete Escúchame, escúchame, escúchame Andrés, ¿por qué sale 10 mil diamantes en rojo? No, lo logré Básame, escúchame, 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 escúchame Gracias.